Pero bueno, hacemos un breve contacto con Sebastián de Marchi, Intendente de Electo. Recordemos que, acompañado de la fórmula de Schiaretti Randazzo, Seba, ¿cómo andás? Vanino te saluda. Buen día. Hola, Seba. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien, Seba. Primero discusión. Sí, no hay problema. ¿Qué lectura haces de las elecciones que se dieron el día de ayer? Tanto en Morteros, en la provincia de Córdoba, como en nivel país. Bueno, por un lado, primero nosotros satisfechos con la posibilidad de que Juan Schiaretti sea candidato a presidente en las elecciones del 22 de octubre. Creemos que sigue siendo la opción como el único candidato del interior del país. Y en una lectura rápida, Marino, creo que en esto seguramente llevará a otros análisis. Está claro que hay un corrimiento del voto buscando otras opciones, ¿no? Que los ciudadanos estamos cansados de siempre lo mismo y por eso la gran elección que hace Milay, me parece, en todo el territorio nacional. Así que creo que la democracia ha vuelto a ganar y cada vez se deja más explícito que las estructuras no son dueñas de las ilusiones y de lo que la gente quiere. Seba, más allá de lo que decías, te lo pregunto no como político, sino como, por ejemplo, empresario que sos. Hoy por hoy, tu comercio, más teniendo en cuenta por ahí que muchos de los insumos tienen a veces valor dólar, ¿qué pasó? Porque ayer, por ejemplo, me tocaba charlar con gente y me decía, no sé si vender, no vender, ¿qué hago? Bueno, en tu caso, como comerciante, ¿qué haces? Bueno, yo creo que en nuestro país siempre la falta de previsibilidad hace que la especulación sea moneda corriente. Tampoco lo vamos a atar solamente a un... Sí, lo atamos a un... Que estemos como estamos, ¿no? Pero la verdad que yo creo que necesitamos un país estable, un país previsible. Y a veces los cambios nos permiten lograr esto cuando realmente hay un programa. A veces hay que también analizar la propuesta, analizar lo que viene. Y creo que ahí es donde estamos parados los argentinos y por eso la responsabilidad. Ayer, Manino, hemos visto que ha concurrido a votar mayor cantidad de gente que lo había hecho en la elección para intendente o con la elección para gobernador. Entonces, está claro que se está pidiendo un cambio de rumbo. Debemos evaluar cuál es el cambio de rumbo que queremos. Por eso nosotros estamos convencidos de que Juan Esquiaretti puede ser una opción también a futuro, ¿no? Y este modelo cordobés. Pero más allá de esto, creo que la falta de previsibilidad, la situación económica, y no solamente del empresario, porque acá ha ido a votar el empleado, ha ido a votar aquella persona que hoy no tiene un trabajo estable o en blanco como debe ser, también pidiendo un cambio. Entonces, eso es lo que la dirigencia política tiene que escuchar, porque creo que todos somos dirigentes políticos. Los que decidimos estar en esto, somos todos. ¿Alcanzan 60 días para escuchar el mensaje? No, no, yo no sé si alcanza o no. Deberán evaluarlo los que tienen que defender sus espacios, ¿no? Siempre es bueno escuchar, y a veces son decisiones. Porque a veces, a ver, solo lo reducimos a lo económico, pero la falta de seguridad también es algo que estamos reclamando todos los argentinos. Y no hablamos solamente de la seguridad contra el delito, que es la más grave de todas, sino también de la seguridad jurídica, por ejemplo. Entonces, esas cosas también nos hacen cambiar o nos hacen pedir cambios. Creo que el respeto de los poderes, el respeto de la propiedad, el respeto del trabajo, el respeto de los derechos, son lo que deben entrar en la balanza en el momento de elegir. Pero bueno, esa es mi posición. Yo creo que hay que defender los derechos de todos los ciudadanos. ¿Sí? Sobre todo de aquellos que laburan todos los días. Bien. Seba, te agradezco mucho estos minutos. Queda claro un poco, lo decías ahí en el pasaje de una de las respuestas. Alternativa, en tu caso, vas a seguir acompañando a Juan Esqueretti para las elecciones de octubre. Sí, por supuesto. Nosotros, yo voy a seguirlo acompañando, porque yo creo que también, más allá de que Juan Esqueretti sea el que lo encabece, es un proceso que surge del interior. El resto son todos procesos que se toman decisiones de una oficina de Capital Federal. Bien. Seba, abrazo grande como siempre. Gracias por la predisposición. Gracias por estos minutos y seguiremos en contacto seguramente, esperando también las elecciones de octubre. y quizás también por todo lo visto ayer, tendremos un balotaje. Seguramente, sí. Así que a disposición, Marino. Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Déjame solamente agradecer a los mortelenses que fueron a votar, porque eso está bueno. Bueno, cuando hay elecciones es el momento que tenemos para elegir. Agradecerles a las autoridades de mesa, a los que fueron a votar y se tuvieron que quedar como autoridad de mesa. Y bueno, en lo partidario, agradecerle a toda la gente del espacio de alternativa por haberse sumado a la fiscalización y también acompañar de esta manera a muchas autoridades de mesa que estaban solas en las mesas de votación ayer. Porque también eso hace a nuestra responsabilidad y a nuestras exigencias en el derecho y en la política. Abrazo grande, Seba. Gracias por tu tiempo. Gracias. Bien, nosotros estamos con la parte final.